En horas de la madrugada, la policía ingresó al centro poblado Zúngaro, y en una vivienda encontraron 7 kilos de pasta básica de cocaína, 500 kilos de insumos químicos fiscalizados, logrando capturar a Pacífico Alcántara Núñez de 45 e Isabel Salazar Herrera de 35 años. Estos estaban realizando trabajos de acopio de droga e insumos químicos para negociarlos entre los productores y los cárteles de la mafia que se han establecido en esos lugares. Ellos han sido detenidos mediante nuestra intervención por el tráfico ilícito de drogas, tanto con los 7 kilos de pasta básica de cocaína, con la media tonelada de insumos químicos. Es triste ver cuando uno interviene, como es en este caso, que aparte que ellos son esposos, estaban presentes sus menores hijos, 3 o 4 menores hijos, que dormían en el mismo inmueble, donde hemos encontrado tanto los insumos químicos como la pasta básica de cocaína. Los detenidos serán investigados durante 15 días, como lo determina la ley, para que digan para quién trabajan y cuáles son sus vínculos con el narcotráfico. Intervenimos un inmueble que teníamos conocimiento por la acción de inteligencia, de que estaban acopiando droga, en el cual ingresamos con el representante del Ministerio Público y decomisamos 7 kilos de pasta básica de cocaína, insumos químicos, media tonelada de insumos químicos entre ácido muriático, ácido sulfúrico. Queremos informarles también de que 7 kilos de PVC, 500 kilos de insumos químicos, más 500 nuevos soles, la dinando incautó en el centro poblado Zúngaro, esto es la provincia de Puerto Inca, fuera de su jurisdicción. El hecho sucedió ayer a las 2 de la madrugada, incursionaron el domicilio y le detuvieron a Pacífico Alcántara Núñez, de 45 años de edad, y a su esposa Isabel Salazar Herrera, de 35 años. La droga dice que iba para Brasil. La noche. Una pareja de esposos guardaba debajo de su cama más de 7 kilos de drogas. Ambos fueron detenidos por la policía. Más de 7 kilos de pasta básica de cocaína que estaban escondidos bajo una cama, además de media tonelada de insumos químicos, fueron incautados por personal de la dinando tras allanarse una vivienda ubicada en el asentamiento humano Cuatro Suyos, en el centro poblado Zúngaro. Durante la operación policial se detuvo a los esposos y propietarios de la vivienda, Pacífico Alcántara Núñez e Isabel Salazar Herrera. Ambos permanecen en la base de la dinando para continuar con las investigaciones del caso. Según las primeras investigaciones policiales, la droga tendría como destino final el Brasil.